...en nuestras vidas, como Él quiera, amén. Vamos a alabar todos juntos al Señor, amén. ¡Gloria! ¡Listo, vive! ¡A ver! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su pueblo! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡A su estado en el estado! ¡Sí, Señor! Amén, que es Dios. Sé que Cristo volverá y a su pueblo llevará ¡A la patria celestial! Por siempre la reina Sé que Cristo volverá y a su pueblo llevará ¡A la patria celestial! Por siempre la reina ¡Volverá! 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 ¡Y a su pueblo llevará ¡Volverá! ¡Volverá! ¡Y a su pueblo llevará! ¡Ay, cómo arde! ¡Ay, cómo quema! ¡Ese fuego se ha perdido! ¡Dentro de mis velas! ¡Ay, cómo arde! ¡Ay, cómo quema! ¡Ese fuego se ha perdido! dentro de mis venas, y ser libre la laba, y ser libre la laba, y ser libre la laba. Hay que mantener la viento, y ser libre la laba, y ser libre la laba, y ser libre la laba. Hay que mantener la viento, y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? ¡Gracias por ver el video! 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 y gloria al salvador del mundo, y gloria al salvador del mundo. Y gloria al salvador del mundo. Gloria a Dios, Cristo vive. Amén.